¿Qué es lo que tiene que ver con el entusiasmo y las ganas de desarrollar un proyecto de vida autónomo? Y una nueva manera seguramente de enfocar también las dificultades que nos presenta el mercado, pues desde esa frescura y formaciones que generaciones anteriores, encontrar la manera de aunar esas diferentes perspectivas. Los equipos que mejor funcionan siempre son equipos diversos, diversos en formaciones, diversos en orígenes, pues también diversos en cuanto al tramo de edad de la gente que los compone. El mensaje tiene que ser un mensaje de esperanza y de ánimo y de que los sueños hay que perseguirlos y que no hay nada que valga la pena, que no cueste mucho esfuerzo. En cuanto a la parte de captación de talento, tenemos una serie de convenios con instituciones educativas a través de las cuales apostamos por el talento joven y siempre con esa apertura a poder contar con personas que se están incorporando al mercado de trabajo para encontrar la manera de aunar esas diferentes perspectivas. Los equipos que mejor funcionan siempre son equipos diversos, diversos en formaciones, diversos en orígenes, pues también diversos en cuanto al tramo de edad de la gente que los compone. Encontrar la manera de aunar esas diferentes perspectivas. Los equipos que mejor funcionan siempre son equipos diversos, diversos en formaciones, diversos en orígenes, pues también diversos en cuanto al tramo de edad de la gente que los... Y que al final esto es una relación en la que ganamos todos. Ellos con la posibilidad de iniciar ese camino y nosotros que los acojamos, bueno, pues nutriéndonos de ese talento y de esa energía. Bueno, el mensaje tiene que ser un mensaje de esperanza y de ánimo y de que los sueños hay que perseguirlos y que no hay nada que valga la pena que no cueste mucho esfuerzo.